tenemos varios casos para compartir pero yo destacaría de nuestro trabajo estos últimos meses son las migraciones que hemos hecho la nube esto tanto de plataforma con genesis engage genesis connect u otras plataformas y es así como los retail más importante con presencia regional universidades en perú nuestros bancos e incluso la línea aérea más importante latinoamérica ya están operando sobre genesis cloud y obteniendo grandes beneficios para ello como por ejemplo llevar el 100% la operación en remoto o haber desarrollado nuevos canales de conversación como whatsapp o a veces microsoft teams para gentes para eso hemos ocupado las capacidades de genesis cloud y la hemos ampliado con nuestra solución lean que permite desarrollar lógicas o viajes de clientes más complejos la gran ventaja de las soluciones hasta servicios en la nube es la facilidad para habilitar servicios y funcionalidades con poco esfuerzo ya que no requiere de un gran despliegue de servicios profesionales el nuevo reto es llevar la operación al siguiente nivel con más de 22 años de experiencia conocemos las necesidades de las diferentes verticales que atendemos el aporte de contact a nuestros clientes es la mirada consultiva cercana al negocio orientada a optimizar su operación y mejorar la experiencia del cliente y contact se ha caracterizado por su mirada innovadora y es así como ha ampliado las capacidades de genesis cloud con soluciones como lean o lea dos herramientas que en algunos casos han sido fundamentales para el desarrollo de los chatbots y voice votos así como el análisis de empatía de las conversaciones en los contact center